Muy buenos días queridos alumnos del primer grado, hola profesor Hilmer. En esta ocasión vamos a conocer la computadora y su clasificación. A continuación vamos a ver diferentes tipos de computadora que existe en la actualidad. Por ejemplo tenemos la supercomputadora. Vamos a visualizar en qué casos podemos hacer, en qué momentos y en qué lugar encontramos la supercomputadora. A ver, muy bien, vemos que la supercomputadora se usa en la NASA. ¿Cierto? Segundo punto vamos a visualizar los servidores. A ver, ustedes en casa seguramente mamá, papá tienen un celular. Siempre para con el Facebook y YouTube abiertos, ¿cierto? Entonces todo lo visualizamos en el servidor que tenemos acá. Bien. Siguiente. Estaciones de trabajo. Estas computadoras las podemos encontrar en diferentes lugares. Por ejemplo, hospitales, aeropuertos. También en lugares de trabajo como la minería. Ahí está. Tenemos el hospital y tenemos la minería. Siguiente. Siguiente tenemos lo que todo el mundo tenemos en nuestras casas, que es la computadora personal. ¿Y dónde lo usamos en la computadora personal? Lo podemos visualizar en la casa, en el colegio, en las oficinas y cualquier otro lugar. Y por último tenemos la computadora que todos tenemos, que es la Hamlet. Son computadoras de bolsillo. Que nos permite chatear, visualizar la información usando ese dispositivo. A ver, vamos a conocer ahora la actividad que viene a ser. Muy bien. Acá tenemos los diferentes tipos de computadoras. Ahora, a ver, vamos a conocer esa computadora que se llama Hamlet. Luego tenemos la computadora. Tenemos la computadora personal que tenemos en casa. Y tenemos la supercomputadora, que son los servidores que vienen a continuación. Y tenemos ahora las estaciones de trabajo. Bueno, continuando, ahora vamos a conocer las partes internas de la casa. ¿Qué? Empezamos con las partes internas del Face. Como ya vemos, el Face. Como es un CPU, como todos lo conocemos, se le llama Face. Y vamos a ver el que contienen dentro del Face. Por ejemplo, tenemos este dispositivo que es muy importante. Es el cerebro de la computadora, el que realmente controla todos los dispositivos. Se le llama microprocesador. Fue también conocido como CPU. Y sin mencionar tampoco, es la placa madre. Tenemos este dispositivo muy importante, donde todos los componentes están conectados en este dispositivo. Bueno, se parece una ciudad, ¿cierto? Ahí es donde va conectados todos los dispositivos. Por ejemplo, en esta parte de acá va el CPU, o más conocido como el microprocesador. Siguiente, tenemos la memoria RAM. Este dispositivo permite que tu computadora funcione con mayor velocidad. Es una memoria de tu mismo PC. Siguiente. Tenemos el disco duro. ¿Cuál es la función del disco duro? Tiene que guardar todos nuestros arquivos, música, todo lo que podemos guardar en nuestra computadora, está almacenado en este dispositivo. Tenemos también la tarjeta de video. Este dispositivo permite que nuestras imágenes, nuestros videos, se vean en alta definición. Tenemos ahí la tarjeta de video, o también conocido como tarjeta gráfica. Por último, tenemos al siguiente dispositivo. Debían hacer la fuente poder. ¿Cuál es la función de este dispositivo? Permite dar energía eléctrica a todos los dispositivos que hemos conocido anteriormente. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente punto vamos a conocer ahora. Vamos a visualizar los componentes del case. Por ejemplo, vamos a visualizar, a ver, estos dispositivos. ¿Cuál es la más importante? Vamos a ver cómo se llama este dispositivo. Es el procesador O, también conocido como CPU. El siguiente dispositivo que se aparece en la ciudad, tiene que ser la placa madre, donde guardamos nuestra información, en el disco duro. Y para visualizar mejor nuestras imágenes, tenemos la tarjeta de video. También tenemos un dispositivo, que es la memoria RAM, que permite acelerar o permite dar una mayor velocidad a nuestra computadora. Y tenemos la fuente de poder, que permite dar energía y alimentación a todos los dispositivos que están dentro del case. Como podemos expresar, mira, son los componentes que están conectados y obviamente esos cablecitos son lo que dan energía. Esa función es la fuente de energía. Ahora vamos a conocer los periféricos o los dispositivos. Para ello se clasifica en tres categorías. Por ejemplo, tenemos un periférico, periférico de entrada, donde todos los dispositivos ingresan información a la computadora. Siguiente, tenemos el periférico de salida. ¿Por qué de salida? Porque a través de este dispositivo vemos la información que hemos ingresado con el teclado. Se llama periférico de salida. Y cuando yo quiero guardar mi información, tenemos un periférico de almacenamiento. Donde podemos almacenar, guardar nuestras informaciones de diferentes tipos de archivos. Puede ser imágenes, de música o de video. Ahora vamos a conocer los periféricos en general. Tenemos de entrada, de salida y de almacenamiento. Vamos ahora a conocer cuáles son los dispositivos o los periféricos de entrada. Tenemos el mouse y teclado, el micrófono, el escáner, que hoy en día ya no se usa, pero obviamente se le determina como entrada. La cámara web. De salida, tenemos el monitor, los auriculares, los parlantes y la impresora. Por ejemplo, la impresora donde vamos a visualizar la información en papel. Sale la información en un nuevo jabón o de papel. Tenemos el parlante donde sale la información a través de un sonido. El monitor es donde visualizamos toda la información que ingresamos, ¿cierto? Si no hay monitor no se visualiza nada. Y obviamente tenemos los auriculares que cumplen la misma función que los parlantes. A diferencia de eso, esto es algo personal para uno solo. Ahora vamos a conocer los dispositivos de almacenamiento o los periféricos de almacenamiento. Tenemos varios tipos. Por ejemplo, el más conocido es la memoria USB. Este dispositivo permite guardar información. Pero si yo quiero guardar más cantidad de información o archivos, entonces nos podemos conseguir un disco duro externo. Obviamente eso equivale a muchos USBs. También tenemos el DVD donde vemos las películas y también tenemos las memorias. Por ejemplo, tenemos la memoria micro SD donde se va a almacenar las informaciones que nosotros guardamos en un celular. Y también tenemos otro tipo de memoria SD para las camas profesionales que capturan las imágenes y guardan en este dispositivo. Ahora vamos a conocer algunas actividades del libro. Recuerden que estos ejercicios están en el libro de actividades de la página 7. Muy bien, por ejemplo, dice, encerrar un círculo, los periféricos de acuerdo al color. Por ejemplo, de entrada vamos a visualizar cuáles son los periféricos de entrada. Tenemos el escáner, tenemos el micrófono, tenemos el mouse y la cámara web. De salida, el monitor, los periféricos de entrada, los periféricos de entrada, los periféricos de entrada, los periféricos de entrada, los periféricos de entrada. Vamos a la página 7 donde vamos a visualizar la definición o vamos a marcar la respuesta correcta. Habíamos dicho que el procesador es llamado o es conocido también como CPU. Vamos a visualizar si es cierto o no. ¿Será cierto o no será cierto? Vamos a ver. Siguiente. El disco duro es donde se almacena la información verdadero. Vamos a marcarlo. Esto es verdadero. Esto también es verdadero. ¿El USB es un periférico de almacenamiento? Claro que sí, porque ahí se almacena. Verdadero. El disco duro externo no es transportable. Esto es falso porque los discursos externos se permiten llevar en el bolsillo. Un amurio sería falso. Muy bien. Vamos a ver si es cierto o no es cierto. Si hemos acertado o no. Ahora vamos a corregir. A ver. Ajá. Muy bien. Perfecto. Estamos listos. Vamos a contestar. Nos vemos. Gracias.